La primera vez que un pueblo originario, tomando en consideración el diagnóstico de su situación, la discute, la analiza, le aporta idea y llega finalmente al gobierno para una solución. El esfuerzo que le pusimos a esto fue enorme, sacrificado y con gran corazón, cosa que hoy día se refleja en que está ocurriendo el deseo que teníamos como Rapanui, de que nuestras aguas estuvieran protegidas. Si nos faltamos a cuidar del océano, nada más importa. Y hoy, mucha paz para celebración, porque es como un desafío al mundo. Mira lo que Chile está haciendo. ¿Qué estás haciendo, Estados Unidos? ¿Qué estás haciendo, Europa? ¿Qué estás haciendo, todo el mundo? Nosotros, la gente que habita Juan Fernández y las Islas Desventuradas, llevamos pescando las Desventuradas desde el año 1901 y desde 1877 en Juan Fernández. Y siempre hemos sido una comunidad que ha tenido vocación de proteger. Comenzamos a instalar nuestras propias medidas de regulaciones en el año 1914 en adelante. Pero para el trabajo específico de lo que ayer fue anunciado, el año 2006 comenzó un trabajo de parte del Sindicato de Pescadores para poder generar esta gran área marina costera protegida de usos múltiples alrededor del archipelago Juan Fernández. Apoyar a esta iniciativa, que realmente es muy positiva y que hemos visto durante estos dos días. Ha traído muchos impulsos en buenas direcciones, decisiones y decisiones firmes, platas invertidas, decisiones tomadas que van realmente en la dirección adecuada. Fue exploración pura, porque de las Desventuradas sabíamos muy poco, habían habido muy pocas expediciones allí, no habían imágenes submarinas. Y es como ir a otro planeta. Entonces saltamos en el agua sin saber lo que íbamos a encontrar. Entonces todo lo que encontramos fue para nosotros un descubrimiento. Pero sobre todo, esas langostas gigantes de hasta 7 kilos y los fondos profundos, esas montañas submarinas, con unos corales profundos, tiburones, una diversidad increíble, incluyendo especies nuevas para la ciencia.